Se trata de reconocer y valorar la creación nacional, así como quienes la desarrollan. El sistema de información nacional que crea el Ministerio de Cultura busca que las personas artesanas puedan inscribirse y registrarse en Chile Artesanía 2018. Bueno, partimos con la primera etapa de la asesoría del proceso de certificación de artesanos 2018. Esta primera etapa contempló visitar el pueblo de Toconao, la comuna de San Pedro de Atacama y de Calama, donde pudimos certificar y entregar información respecto al proceso de certificación de artesanos acá en la región de Antofagasta. Una de las cosas que hemos realizado durante tres años desde el área de artesanía del Ministerio de la Cultura y las Artes es certificar a nuestros artesanos y cultores indígenas de la región de cierta forma para potenciar la figura del artesano regional y así también su cultura y su cosmovisión respecto al trabajo que realizan con las materias primas de la zona. En el caso de las organizaciones, podrían participar corporaciones, fundaciones u otras agrupaciones sin fines de lucro con más de tres años de trayectoria que estén legalmente constituidas y cuyos fines contemplan la promoción, formación y desarrollo de la artesanía nacional. La primera etapa fue, de cierta manera, para poder identificar también la realidad de los artesanos en el interior de nuestra región y bajo una estrategia que hemos generado desde la Seremia de Antofagasta con la Seremi Gloria Valdés Valdés hemos tratado de poder aumentar la cantidad de comunas y la cantidad de visitas en las diferentes comunas de la región por lo tanto, esto responde también a un mandato interno de nuestra Seremia para poder visitar y catastrar y certificar a la mayor cantidad de artesanos de nuestro territorio. Una de las características principales de esta certificación es que vamos a poder tener un catastro real de la cantidad de artesanos que existen en nuestra región en general pero nosotros sabemos que existen mucho más de 150 artesanos en cada una de las diferentes comunas de nuestra región. Para mayor información sobre los requisitos de postulación y bases del concurso puedes verlo en www.chileartesanía.cultura.gov.cl y las consultas se pueden realizar al mail artesanía.cultura.gov.cl o directamente en las oficinas de la Seremia de Cultura que quedan en Antofagasta ubicados en calle Arturo Prat 253.